anteriormente en el episodio 2 de la youtuber discovery estuvimos observando más de cerca las experiencias vividas en el concurso escuchando las entrevistas de los concursantes finalistas y algunos espectadores pero en este nuevo episodio nos espera un acercamiento más detallado desde la perspectiva de los creadores de este material de quienes hablo del equipo janice blogs y si nos tomamos unas vacaciones al finalizar el concurso nada de playa ni piscina solo unos días de descanso de edición pero ya estamos de vuelta así que no te pierdas ni un segundo de este episodio pues no tuvimos la oportunidad de contar desde nuestra perspectiva todo lo que vivimos y experimentamos en el concurso pero en este nuevo episodio vamos a hablar de todo puedes participar en el concurso para nosotros fue una bendición enorme pudimos crecer en todos los sentidos desde crecimiento del canal los suscriptores nuevas técnicas técnicas audiovisuales para aprender aprender a llevar un poco más al centro el mensaje que queríamos comunicar y de manera intencional ojalá se pueda repetir y puedan participar muchos otros canales para que puedan crecer y experimentar todo lo que vivimos nosotros en el reto 1 había que hacer un vídeo tipo introducción no tipo promoción donde pudiéramos dar a conocer el concurso de una forma divertida y de una forma que pudiera captar la atención del público como principiantes al fin hicimos un vídeo obviamente con la intención de todos estos parámetros pero aún en nuestras mentes no había como decir ese nivel de que el concurso iba a ser tan riguroso y pues obviamente tratamos hacer el vídeo lo mejor que pudimos pero aún así los jueces nos destrozaron el vídeo como tal que de cierta manera fue bueno preguntamos cuáles eran esas cosas por las cuales nos habíamos equivocado por las cuales nos habían dado esa nota y por esa razón o sea por preguntar por conocer por indagar un poco más acerca de los errores que habíamos cometido pues eso nos ayudó muchísimo a que en los siguientes retos pudiéramos ponerle más más ganas pudiéramos también darle importancia a cada segundo del vídeo saber que lo que ustedes están viendo cada segundo cuenta cada segundo es importante y para nosotros fue de bendición porque nos hizo esforzarnos un poco más y tener una vista un poco más amplia de el tipo de contenido que podíamos hacer durante todo este concurso en el caso del reto 2 había que hacer un cortometraje de acción de drama o de terror nosotros nos fuimos más bien por el cortometraje de acción teníamos la idea de hacer un vídeo de acción pero nuestra forma de ver la acción era muy distinta porque queríamos ser algo relacionado con el oeste algo sabes que a una escenografía un poco compleja no estábamos en medio de la cuarentena no podíamos salir no teníamos donde grabar solo teníamos nuestra casa y tampoco era que tuviéramos un set ni nada por el estilo y pues tuvimos que movilizarnos esa semana y comenzar a preparar un espacito donde pudiéramos grabar nuestros vídeos para el concurso y pues ese espacito se ha quedado y mírenlo aquí vamos a buscar algo que nos sirva para como un croma como una pantalla verde para poder grabar nuestros vídeos y entonces poner poder variar los fondos de cada vídeo y entonces con este vídeo de las recompensas que así le llamamos pues pudimos empezar a trabajar con ese formato fue algo que hicimos así a ciegas no pues no contamos tampoco con iluminación no sabíamos si iba a quedar bien no sabíamos si el color era lo suficientemente contrastante para trabajarlo pero bueno gracias a dios funcionó y él nos dio la sabiduría para poder seguir avanzando no fue realmente una locura pero si nos ayudó muchísimo y se mantiene todavía el set se mantiene este estilo de vídeo en nuestro canal otra de las cosas importantes fue el tema de la ubicación puesto que cuando trabajamos con pantalla verde pues no tenemos la escenografía fija entonces no sabíamos exactamente en qué posición debíamos de ponernos si teníamos que estar por ejemplo hay una parte de vídeo donde tenemos que escondernos detrás de una pared eso fue un poco complejo tuvimos que hacer no sé cuántas veces las tomas esas de girarnos y parar y escondernos y pues bueno luego en edición cogimos las mejores posiciones los mejores movimientos para hacer el trabajo el reto número 3 contaba con hacer un videoclip buscar a un grupo o un artista que nos pudiera dar el permiso de la canción creo que lo más retante fue hacerlo en una semana entonces a la hora de escoger esa persona o ese grupo nos costó bastante trabajo porque teníamos unos cuantos unas cuantas amistades a quien pedirles eso pero bueno al final nos decidimos por duoleví quizás fue uno de los retos más retadores para la redundancia debido a que todos saben que un videoclip lleva tiempo lleva trabajo y esfuerzo lleva recursos fue uno de los guiones que más nos costó hacer tuvimos que escribirlo todo bien detallado porque queríamos que duoleví también participará dentro del vídeo no fue un vídeo que hicimos y que salimos nosotros nada más sino que queríamos que ellos tuvieran participación y yo confío no grabamos con una cámara sino con un teléfono y pues el teléfono no cuenta con una estabilización por decirlo de alguna forma en su lente y entonces las escenas en movimiento costaba un poco había que hacerlo con mucho detalle con poco movimiento porque si no quedaba muy movida ellos no tenían cámara para grabarse nosotros tampoco y pues un sin número de detallitos que nos complicaban un poco el tema de hacer el videoclip creo que para algo nos sirvió y es entender que no no necesitamos necesariamente estancarnos en un contenido y creo que eso fue una de las enseñanzas principales de este concurso el reto número 4 se basaba en el tema de buscar sponsors o buscar patrocinadores después de tanto hablar conversar y ponernos acuerdos decidimos hacerlo llevando un mensaje motivacional para otros y mostrando que no importa la escasez y los recursos cuando dios nos llama al servicio no pretendíamos decirle al que nos está viendo del lado allá y necesito ayuda necesito una cámara necesito esto necesito el otro necesito tu patrocinio y preferimos darle más bien una línea al vídeo de servir a dios cómo podemos servir a dios de que no podemos ponerle excusas a dios de que no podemos decir no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro sino que hay muchas maneras de servir y una de ellas ayudando colaborando con otros ministerios y bueno cerramos así el vídeo creo que parte del aprendizaje durante todo el concurso fue lograr llevar siempre un mensaje cristo céntrico a cualquier ámbito ya sea que hiciéramos un videoclip un cortometraje de acción un documental lo que sea siempre llevar dentro del mensaje dentro del contenido un mensaje cristo céntrico y creo que esto lo logramos siempre a nuestro juicio entonces el vídeo se basaba en mostrar de qué manera trabajamos enseñar las cosas que hacemos como las hacemos y pues todo eso lo aprovechamos segundo a segundo en el vídeo y pudimos mostrarle el detrás de cámaras nuestro y que no se pueden poner excusas a la hora de servir y de honrar a dios el reto fue complicado fue difícil nos tomó mucho tiempo el guión porque no teníamos idea de cómo hacerlo pero al final gracias a dios logramos mezclar lo que queríamos con lo que nos pedía el reto y creo que lo hicimos una manera bastante bien el reto número 5 consistía en la unidad y a los jueces se le ocurrió la brillante idea de que hiciéramos colaboración con un canal del equipo contrario pues nos tocó colaborar con el canal de orland blog fue una bendición tremenda poder colaborar con este muchacho hicimos tremendas relaciones aunque no nos pudimos ver en los físicos pudimos trabajar en él en su casa nosotros acá en mi opinión fue de bendición porque así logramos no sólo conocer al canal con el cual teníamos que trabajar sino que logramos ver que no importa el momento en que estemos viviendo no importa que tú eres de allá o yo soy de acá lo que interesa es que estamos trabajando con un mismo objetivo y alcanzar a más para cristo igual el guión hacerlo tuvimos que detallarlo bien especificar cada detalle cada cosa que teníamos que hacer como se iba a poner como tenía que responder que si tenían que hacerlo con guapería o más tranquilo todo eso fue ahí al detalle y realmente fue para nosotros una proeza pero yo creo que lo pudimos cumplir bastante bien igual para él es la primera vez que tenía que trabajar con una pantalla verde y a todas estas siempre nosotros intentábamos añadirle un poco más de complejidad nos íbamos un poco más allá porque queríamos que el vídeo que venía fuera mejor tanto en contenido como en calidad no y siempre quisimos dar un paso más allá de lo que habíamos hecho y pues bueno esto muchas veces nos puso en aprietos debido al momento que teníamos que editar y no coincidió una escena con la otra pero fue de bendición poder trabajar con nuestro hermano Orlan el reto número 6 fue el último reto fue el cierre que se le dio al concurso donde participaron los 6 finalistas que tuvieron la mayor cantidad de puntos 3 de cada equipo teníamos que hacer un documental en el cual pudiéramos mencionar o pudiéramos hacer como una historia de lo que se vivió en a los youtubers bueno el reto número 6 para nosotros sin duda alguna fue el más difícil el más retador pues era prácticamente imposible debido al volumen de información con la que contamos poder comprimir todo eso en un documental de 5 minutos con 20 segundos se nos ocurrió la brillante idea hacer una especie de discovery un tipo de discovery channel entonces salió esto que están viendo ahora quedado por el episodio 3 pues si se nos ocurrió hacer a los youtubers discovery donde pudiéramos enseñar toda la historia todo el transcurso de lo que se vivió en el concurso desde las experiencias de los coaches de los fundadores de los miembros del jurado los participantes los finalistas o sea hacer un recuento de todas las experiencias de todo lo que se vivió en el concurso quisimos hacer este documental de una forma diferente quisimos darle un corte más profesional al estilo discovery creamos un logo aunque es muy difícil expresar en un vídeo todo lo que uno quiere expresar o todo lo que uno vivió porque es imposible pero si de alguna manera había que hacer eso dentro de el documental de cinco minutos fue esa fue una de las cosas más difíciles para nosotros fueron muchos los que participaron los que colaboraron con nosotros gracias a todos ellos le damos por darnos ese regalo por regalarnos de su tiempo para participar en estas respuestas hicimos un guión con una pila de preguntas se las enviamos a todo el que quiso participar no no hicimos aserción le preguntamos a todos los que tuvieron parte de alguna manera en el concurso y pues participó el que pudo el que quiso y el que al final envió su vídeo y pues enviamos las preguntas para allá nos nos enviaron los vídeos y a la hora de meter todo eso en un vídeo de cinco minutos que había que hacerle una cantidad de cortes enorme porque eran tantas cosas las que habían que decir tantas cosas importantes y fue demasiado difícil en fin que fue una locura fue una proeza pero si nos gustó mucho tanto que le hicimos tres partes desde el episodio 3 y último porque si queríamos también hablar acerca de lo que vivimos nosotros como canal siempre llevando un mensaje cristo céntrico siempre fue nuestro motivo siempre fue nuestra inspiración y así lo quisimos hacer bueno a modo de conclusión general realmente fue una enorme bendición el privilegio que nos dieron de poder participar en este concurso ya es nuestra segunda vez que participamos y más allá de que ganamos y crecimos como canal más allá de cualquier premio que podamos obtener creo que nuestra adquisición más importante fue el conocimiento las relaciones y las amistades que pudimos lograr durante todo este tiempo éramos como una gran familia entre todos nos divertíamos bromeamos por el grupo de whatsapp las galas eran espectaculares siempre ahí en david lo más especial del concurso para la gala sin duda david siempre con sus audios épicos en mí que nos mantenía siempre en tensión ahí con las puntuaciones la palabra del pastor noel que siempre venía como agua viva refrescar nuestro nuestra fuerza renovarnos para seguir en el próximo reto agradecer a todos aquellos que nos apoyaron durante este tiempo que nos siguen apoyando agradecer también a cada uno de los de los miembros del jurado por sus consejos por todo lo que nos pudieron decir que contribuyera a nuestro crecimiento en los vídeos después de lo agradecimos sobre todo a mí y que nos cogía los vídeos y nos hacía picadillo súper agradecido por eso porque no nos ayudó a ver dónde había que mejorar dónde había que crecer dónde había que corregir esos errores que estaban mal no siempre estuvimos de acuerdo con la votación de los jueces obviamente o sea no siempre estuvimos ahí pero de igual manera entendimos que al final no porque sean nuestros hermanos del crítico que llevemos una relación tenemos el derecho de exigirle por decirlo de alguna forma a los jueces porque nos dieron esa puntuación o sea no siempre estuvimos de acuerdo pero sí aceptábamos la votación porque en definitiva ellos eran los jueces ellos eran los que sabían las cosas y el contenido de la forma en que debía ser cuando uno mira total en x factor se da cuenta de que las personas que participan no le están exigiendo a jurado el porqué de sus votaciones y no porque ellos sean nuestros hermanos tenemos el derecho a nosotros también de exigirle el porqué no siempre fuimos con la actitud de reconocer nuestros errores y de aprender de nuestros errores agradecemos un montón a david también que no nos dio un montón de consejos técnicos de cosas que no nos imaginábamos que existieran que no realmente no lo aplicamos y que tuvimos la oportunidad dentro del concurso de poder aplicar todos esos conocimientos cosas que tal vez se quedaron pero que los tenemos ahí a ellos y que de vez en cuando les decimos oye ve para allá y mira este vídeo dime que tú crees porque siempre es importante tener a esas personas que están ahí para apoyar pero también para decirte esto está mal esto tienes que arreglarlo y no ponerle excusas sino simplemente aceptarlo y decir bueno me equivoqué tengo que corregir esto tengo que corregir esto otro gracias por tus consejos gracias por lo que me estás diciendo y así verdaderamente vas a crecer no sólo en lo que tú estés haciendo sino como persona así también muy agradecido con con iván que fue nuestro coach y con abran que a pesar de que era el coach del equipo contrario siempre estuvo ahí brindando los detalles de cada uno de los retos mire el documental se hace así estos son los parámetros de lo que deben seguir y así también muy agradecido no sólo por ellos sino por todo el equipo que participó en este concurso a los youtubers de casa 2020 también a los patrocinadores que estuvieron apoyando con sus recursos al concurso a todos aquellos que estuvieron apoyando con oraciones sin sus oraciones no hubiera sido posible poder lograr y tener una bendición en este concurso y poder recibir palabras así que estamos muy agradecidos por sus oraciones y por todo su apoyo y bueno como este es el tercer y último episodio de los youtubers pues una vez más alentarlos y soltarlos que no miren las dificultades no miren las pruebas no miren los obstáculos cuando dios te llama él te respalda y eso lo hemos podido experimentar nosotros y estoy seguro de cada uno de los concursantes de este concurso por el cual hemos atravesado ha podido experimentar ha visto la mano ha visto la gracia de dios sobre ellos no y pues nuevamente alentarlos de soltarlo estén atentos a próximas ediciones del concurso que vendrán que serán de bendición y una vez más muchas gracias a todos ustedes por regalarnos de su tiempo no para para ver este mensaje y recuerden que siempre lo más importante es que no hacemos esto ninguno de los canales ninguno de los youtubers hace esto con el objetivo de ganar seguidores para sí sino que es nuestro objetivo es así como jesús le dio pedro ya no serás más pescador sino que te he llamado para ser pescadores de hombres pues nosotros somos pescadores también de armas solamente que en vez de utilizar una red o una bala de pescar utilizamos las redes sociales en este caso youtube la plataforma de youtube para atraer las más para cristo y esa es nuestra meta y ese es nuestro propósito edificar el nombre de nuestro señor a través de este método y si te quedaste con deseo y no has visto los seis retos del concurso en la cajita de descripción vamos a estarte dejando todos los retos vamos a estarte dejando una lista de reproducción con los seis retos para que los disfrutes también puedes pasarte te lo voy a dejar ahí al canal de telegram de reproducción donde están todos los vídeos toditos 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 de los 28 canales de los 28 canales que participaron y no olvides suscribirte no olvides suscribirte comentar que te parece si te gustaría otra nueva edición del concurso a los youtubers dale like a este vídeo y dios te bendiga mucho bye y